Tiene la palabra el diputado Juan de Enet. Muchas gracias, señora Presidenta. La verdad que no tenía pensado hacer uso de la palabra, pero bueno, la locución del diputado preopinante amerita que hagamos un par de aclaraciones para la sociedad en general. Primero que nada, señora Presidenta, recordar a la memoria de Marita Colombo, la verdad, emociona mucho en muchos proyectos que hemos trabajado en conjunto y ella siempre pensando en el bien de las y los catamarqueños, no en el uso del aprovechamiento político de los proyectos que se tratan en este honorable cuerpo, no así como hace el diputado preopinante. Este diputado, señora Presidenta, hablaba de lo que se secó la vega del río Trapiche en el departamento de Antofagasta de la Sierra en el salario del hombre muerto. Y la verdad que como él en estos últimos tiempos viene saltando de un lado al otro, creo que todavía no se ubica. Cuando se secó y se permitió que se haga el dique, que secó la vega del Trapiche, fue en la época en la que gobernaba uno de los partidos políticos que es socio de la boleta electoral que él acompaña ahora, en la cual es candidato a vicegobernador. Habría que ubicarse un poquito, ¿no? Yo no lo interrumpí a usted, diputado, cuando estaba hablando. ¿Quieres una interrupción? Porque tengo para decirle muchas cosas. Señora Presidenta, siguiendo con esto, también habla de que van a secar la cuenca del río Los Patos. ¿Sabe dónde nace la cuenca del río Los Patos? Señora Presidenta, al norte del cráter del volcán Galán, que es el cráter volcánico más grande del mundo orgullosamente nuestro. Río en el cual, en el cañadón de los ríos Los Patos, se pesca trucha, que es hermoso, un lugar turístico que los que pueden acceder y llegar, la verdad, es mágico. Señora Presidenta, la cuenca del río Los Patos, hasta el final, llegando al salar, se utiliza el agua que se desperdicia en el salar, que cae y se pierde, no tiene ningún tipo de aprovechamiento. ¿Será que este diputado propinante, todas las veces que lo invitamos de la Comisión de Minería, y hablo como secretario de esa comisión, que la preside el compañero Guillo Marenco, todas las veces que lo invitamos a recorrer los emprendimientos mineros de toda la provincia, nunca aceptó. ¿Por qué será? ¿Es más fácil hacer videítos para Facebook y pagar publicidad desde el escritorio? Pero no, cuando hay que ir a recorrer y ver las obras in situ y lo que se está haciendo, no va. También vale decir y aclarar a la sociedad catamarca y en general que se está trabajando en la recuperación de la vega del río Trapiche, para volver a rescatar esa parte de nuestra provincia que los socios políticos de este diputado secaron. Quiero una interrupción, diputado, porque tengo más para seguir hablando. Después tiene el coraje de manchar este proyecto trayendo números de resultados electorales. O sea, a ver, salió tercero como, señora presidenta, porque en las pasos, la fuerza que él dice que ellos ganaron, en la interna, en las pasos de ellos, salió tercero en Catamarca. O sea, las cosas como son. Y cuando se lo invita a recorrer y a hacer salgas, diputado, no solamente con mero fines electoralistas. Adelantar también el acompañamiento a este proyecto de la colega diputada Marita Colombo, que el señor lo tenga en la gloria. Muchas gracias, señora presidenta.